Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo, Jungkook confirma el lanzamiento de su mixtape. Así como lo escuchas, nuestra queridísima galletita Kuki impactó absolutamente a todos con esta increíble noticia. Y es que ¿te imaginas escuchar un álbum completamente suyo? Bueno, al parecer las ARMY simplemente no podemos tomarnos ni un solo descanso. Después de sorprendernos con el lanzamiento del nuevo sencillo y video musical de J-Hope para el tema Chicken Noodle Soup al lado de Becky G, todo parece indicar que deberíamos estarnos preparando para otro lanzamiento, el cual podría estar más cerca de lo que nos imaginamos. ¿De qué estoy hablando? Nada más y nada menos que del mixtape de Jungkook. Así como lo escuchas, ¿sabes? Él ha estado hablando al respecto, bueno, prácticamente desde siempre, pero al parecer todo indica que podríamos estarlo escuchando más pronto de lo que nos imaginamos. Al menos, esto es lo que comentó en la última actualización sobre este tema. Todo sucedió cuando tras el lanzamiento de la famosísima sopa de fideos con pollo de J-Hope y Becky G, J-Hope realizó un en vivo en Vlive para hablar con todos sus fans sobre este nuevo sencillo y lo emocionado que se encontraba. Como ya es costumbre, cada que nuestros chicos de BTS realizan un enlace en vivo, bueno, algún otro de los miembros hace una aparición sorpresa, y esta no fue la excepción. Así que aunque el centro de atención debía de ser J-Hope, bueno, Jungkook llegó a quitarle todo el protagónico al entrar a la habitación y comenzar a mostrar sus más increíbles pasos en el Chicken Noodle Shop. Luego hizo un gran anuncio. Ta-ta-ta-tan. Jungkook dijo que había estado trabajando en su mixtape. Explicó que era algo que quería compartir con todos sus fans después de que terminara este periodo de vacaciones, pero que aún no se encontraba listo. Y como él es un chico sumamente perfeccionista, estamos seguras de que está arreglando todos los detalles para que salga perfecto. Pero eso no fue lo único que dijo. Sorprendió absolutamente a todas las ARMY y sobre todo a todas sus fieles fans al asegurar que el lanzamiento de este mixtape estaría más pronto de lo que nos imaginamos. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? La verdad es que a mí me emociona esta idea porque J-Cake o Jungkook o Kookie o Golden Magnet o como quieras decirle, es sumamente talentoso y estamos seguros que cualquier cosa que lance será puro arte. Como siempre, espero saber tu opinión, así que no dejes de escribirla en la bandeja de comentarios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.